Y has llegado a este canal en donde tú podrás darte una idea sobre qué películas hay y qué es lo que puedes ir a ver para que tomes la mejor decisión, así que vamos a comenzar. ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Avenida Cloverfield 10. Tras un accidente automovilístico, una joven despierta en un sótano con el temor de haber sido secuestrada por un hombre, el cual le cuenta que le salvó la vida y que en la superficie el mundo es un lugar inhabitable debido a un ataque químico o nuclear. Sin saber bien qué creer, decide escapar de ese lugar, sea cual sea el peligro al cual deba enfrentarse en el exterior. Dirigida por Dan Trashtenberg es un thriller con toques de terror y ciencia ficción, secuela oficial de la cinta Cloverfield, surgiendo esta idea de continuación en plena producción, a pesar de no tener ni los mismos personajes ni los mismos monstruos. El guión nos presenta a Michelle, una joven que tras sufrir de este accidente automovilístico, despierta en un refugio bajo tierra con el temor de haber sido secuestrada por Howard. Un hombre que dice que el exterior es peligroso por un ataque químico que hubo. Ella no sabe si confiar en él o en Emmett, otro joven que dice haber entrado para refugiarse. Casi toda la película se desarrolla en el interior de este búnker, con esa tensión de saber qué es real y qué no, de no saber si en cualquier momento el otro te puede hacer daño. También hay ligeros momentos de comedia y el final te deja con una intriga de qué pasará y de querer ver qué es lo que seguirá, por lo que es un final abierto. Y a pesar de que se planean hacer más cintas Cloverfield, no sabemos si nuevamente será con nuevos personajes o si continuará. O quizá nos preparen alguna sorpresa después de algunas películas sin personajes que conecten aparentemente. El desarrollo de los personajes es muy bueno porque poco a poco vamos descubriendo más sobre ellos, de su pasado, de sus ideas, sus sentimientos, temores. La relación entre ellos va evolucionando y prácticamente es lo que va generando los conflictos. Estas subidas y bajadas de tensión, las actuaciones son buenas, creíbles, conmovedoras por momentos. ¿Realmente sientes que estás viendo personajes verdaderos pero que esconden algo detrás? ¿Sientes lo misterioso o la locura de Howard? Interpretado por John Goodman. ¿Sientes el temor, la vulnerabilidad o el ingenio de Michelle? Interpretada por Mary Elizabeth Winstead. ¿Y no sabes si confiar en el personaje de Emmett? Interpretado por John Gallagher. Por cierto, Bradley Cooper también participa en esta película pero solamente con su voz. Los efectos especiales están bastante bien. A pesar de ser una película de bajo presupuesto, tan solo 15 millones de dólares, tenemos buenas explosiones, el fuego, los monstruos y lo que vemos en el exterior. Aunque sí ayuda un poco el que varios de estos efectos sean en la noche, pues se hace un buen trabajo también de iluminación. Con el diseño de arte tenemos el interior del búnker muy bien arreglado. Es atractivo, luce cómodo. De hecho nos lo presenta el personaje de Howard. Y eso es algo que me gusta mucho en las películas en donde el escenario es importante, que lo hagan parte de la historia, que vayamos conociendo sus rincones. Con el trabajo de maquillaje y caracterización tenemos algunas heridas. El look de uno de los personajes ayuda a darle misterio. También es creíble cierto vestuario que hace la protagonista improvisando con lo que tiene. Peter McCready compuso la música y esta es emocionante casi todo el tiempo. Y es que parece que cada escena está construida para ir de menos a más, teniendo una serie de escenas buenas por sí mismas. Pero lo importante es sin perder su hilo conductor. Por lo tanto en cuanto al entretenimiento sí tenemos escenas emocionantes. Aunque el pero que cierto público podría poner es que no le guste que el 90% de esta película se desarrolle dentro de este búnker. O sea en una sola locación. O que le aburra el ver solo los conflictos que los personajes tienen. Pero la película está tan bien construida para que llegando el punto en el que necesitamos algo más. Nos venga con este gran cambio hacia la ciencia ficción. Así que si esperas algo muy espectacular visualmente todo el tiempo. O tener locaciones variadas. O una continuación directa de la película Cloverfield no será así. Pero si te gustan estas películas en donde algunos personajes permanecen encerrados en una locación. Y que su dinámica y conflictos vayan enriqueciendo la historia. Que te haga pensar y no saber si realmente creer en los personajes. Con grandes actuaciones y algunas sorpresas tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario. Para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película. La cual fue Chronic el último paciente. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte. Darle like al video. Pasarte por los canales en los cuales participo. Deja un comentario. Te recuerdo en las redes sociales. Está el Twitter. Está el Facebook. Deja un comentario. Una foto. Comparte. Habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película. Avenida Cloverfield 10. Dime que te pareció. Si ya la diste. O que esperas de ella. Si aún no la has visto. También está el Instagram. El Vine. Por si quieres empezar a seguirme. Y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Tengo la red social llamada HeyHey. En donde subo audios de 10 segundos máximo. Con comentarios extras a lo que digo en estos videos. Y hago transmisiones en vivo en YouNow. Por si quieres checarlas. Para seguir apoyándome. Y seguir creciendo y ser más. Y bueno. Ya con eso me despido. Mi nombre es Gandhi. Y esto fue Gandhi World. Yo sí quería ver esta película cuando escuché su nombre. De hecho se me hizo tan raro que no sabía si tenía alguna relación con la película de Cloverfield. Pues en lo poco que veíamos no eran los mismos personajes. Teníamos el interior de un lugar y una dinámica totalmente diferente. Además de que no estaba filmada en primera persona. Pero después escuché de esta idea que tuvieron en plena producción. Y se me hizo interesante. Pero ahora solamente nos queda esperar a que la sepan explotar de la mejor manera. Pero esta película con ese final y no considero que sea spoiler. La decisión del personaje de qué camino tomar. Me dejó muy interesado de lo que pueda venir. Así que ya sabes que con estos videos de película. Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión. Y que tú disfrutes la película. Y en esta ocasión hablaremos de la película. Chronic, el último paciente. David es un enfermero que trabaja con pacientes terminales. Eficiente y dedicado a su profesión. Desarrolla fuertes relaciones que van más allá de enfermo y cuidador.